Ahora con ustedes, DJ Edgar Mendoza, en conjunto con DJ William Rangel, ahora recargado. Recuerdo hoy tus besos, sería fácil si al llorar se acabara el dolor, pero somos humanos y nos duele, nos duele el corazón, cuando entregamos el alma, nos duele la traición, pero somos humanos y aún heridos, perdonamos, tropezamos y seguimos del amor atados. Sería fácil no sufrir por un desamor, sería fácil no llorar por una traición, si en cada lágrima se fuera el recuerdo de tus besos, sería fácil si al llorar se acabara el dolor, Pero somos humanos y nos duele, nos duele el corazón, cuando entregamos el alma, nos duele la traición, pero somos humanos y aún heridos, perdonamos, tropezamos y seguimos del amor atados. Nos duele el corazón, nos duele el alma, Sufrimos, sufrimos, lloramos, y por amor la vida estamos, nos duele el corazón, nos duele el alma, Y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Como quisiera mirarte a los ojos y que pueda preguntarte, ¿por qué jugaste con mis sentimientos? Quisiera entender. Como quisiera mirarte a los ojos y que pueda preguntarte, ¿por qué jugaste con mis sentimientos? Quisiera entender. ¿Por qué lo hiciste? Si sabes que soy el hombre que te quiere, pero tu ambición y tu fuerza palabra, todo nuestro amor lo echaron a perder. Como quisiera que tú también sientas lo que estoy sintiendo, para que no juegue con los sentimientos, tu hombre que siempre te supo querer. No comprendías que era un amor puro el que te estaba dando, y este hombre bueno que te sigue amando, con todas las fuerzas de tu corazón. Si tú supieras la noche que sueño que estás a mi lado, pero al despertarme siento desolado, porque solo un sueño tú no estás mujer. Para mis hijas, Solangi, Mariangi, Lileka, todo las quiero. ¡Sabroso! Y los originales, como siempre, ¡ay, ay, ay! Se cansó de esperar, acostada en la cama, yo llegué muy tarde, ya ella dormía, otra vez que se queda con ganas, otra vez que le amargo la vida. Se cansó de esperar, esa noche soñaba, de flotarse la piel pura y mojada, otra vez que se queda con ganas, otra vez que se quedó con nada, con nada. Porque ella necesita, porque ella necesita, que duerma en su cama, que cena en su mesa, que sueñe en su almohada. Porque ella necesita, que suba en su cuerpo, me mueva y la besé, se muere de ganas. Se cansó de esperar, recostada en la cama. Cuando yo me pongo a beber, no quiero dejar la botella. Cuando yo me pongo a beber, no quiero dejar la botella, porque a mí me gusta ese ron, ese ron que me da mi negra. Porque a mí me gusta ese ron, ese ron que me da mi negra. Pero el problema que tengo, es cuando llego a mi casa. Pero el problema que tengo, es cuando llego a mi casa. La mujer mía me dice, vete de aquí negro ingrato. La mujer mía comenta, ya viene a fregar este borracho. Y en las termas. Me siento triste y vacío, pensando en esa mujer. Se me ha grabado en el alma, y no dejo de querer. Me siento triste y vacío, pensando en esa mujer. Se me ha grabado en el alma, y no dejo de querer. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Pues no me corresponde, si muero por su amor, a seguir queriendo. Su momento entregaron el amor. Bueno, si te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas. Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Aquí están DJ Edgar Mendoza En conjunto con DJ William Ramgel Cuando yo te conocí Fue un tropezón Disculpa te ofrecí Mi dulce amor Al final yo comprendí Que te gusté Y hablamos de amor Que al mismo tiempo me declaré Y hablamos de amor Que al mismo tiempo me declaré Y el tropezón que tuve ese día No lo sentí Porque a tus brazos Yo fui a caer Y por fortuna Y por fortuna Acestaste un beso que te ofrecí Más de ti linda Me enamoré Más de ti linda Me enamoré Frente a ustedes Se encuentra el equipo Más profesional DJ Edgar Mendoza DJ William Ramgel Te quiero con toda la fuerza Que tiene un temblor Que tiene un volcán Recuerda que mi amor es tuyo Así como el sol Que entre me tendrá Te quiero ser día y noche Que te cuides por mí Y mire que yo siempre quiero Hacerte feliz Por hacerte feliz Yo no descansaría Solo por tenerte cerca Yo daría mi vida Por ti yo soy capaz De convertir En verano En invierno Y eso A ti te hace feliz Por hacerte feliz Te quedarían las piernas Tratando de brincar Más alto de lo que pidiera Por ti yo soy capaz De caminar El mundo entero Descanso Por hacerte feliz Enrique Hidalgo Maestro Con respeto B-B-B-B-B-J Edgan Mendoza El manatara viene ligera La verde canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para ti perijanera Sé que no habrá modo ni manera De que yo te olvide Vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce y valiente romancera Como podré olvidar El terruñito amado Allá donde Abelardo Cantar la gaita hasta amanecer Como no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad Esta es una exclusiva de DJ Edgar Mendoza En conjunto con DJ William Ramgel Es que estamos opacando A la competencia Jajajaja Jajajaja Como podré olvidar El terruñito amado Allá donde Abelardo Cantar la gaita Hasta amanecer Como no recordar A la vieja Fernanda Que monta la parranda La fiesta buena de la amistad Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Mi peor castigo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Ver amor interesado como el tuyo Así no quiero yo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Soy un fracasado en el amor Por amarte así Haberte conocido Haberte conocido Fue mi peor castigo Te amo Te amo Si de verdad te amo Porque así lo quiso Dios Ver amor interesado como el tuyo Así no quiero yo Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Como se hace la baraca Escucha con atención La forma sencilla y exacta Escucha con atención La forma sencilla y exacta Agarra una tapada Le haces un huequito Le echas las pepitas Se le metes el palito Agarra una tapada Le haces un huequito Le echas las pepitas Se le metes el palito Bueno para que esperar Aquí está DJ Edgar Mendoza DJ William Ramgel Si la aprendiste a hacer Tienes que darle con ganas Si la aprendiste a hacer Tienes que darle con ganas Para que baile vigente Al ritmo de la baraca Para que baile vigente Al ritmo de la baraca Agarra una muchacha Con gustos, con ganas Para que baile la gente El swing de la baraca Agarra una muchacha Con gustos, con ganas Para que baile la gente El swing de la baraca Dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que la toca como es La voy a tocar a pie Como Rafael Rincón Firmó segundo el Mahón Y de Yanir en Manuel Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando Por Venezuela Era mi gaita Era mi gaita Estas son las mezclas de DJ Edgar Mendoza En conjunto con DJ William Rangel Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron A las horas más lindas Paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta que me iré Nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú te ha sido para mí el amor Regalamos lo que me ha dado Dios No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me falta tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta que me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú te ha sido para mí el amor Regalamos lo que me ha dado Dios Estas son las mezclas de DJ Edgar Mendoza En conjunto con DJ William Ramgel Estamos de vuelta porque ustedes lo pidieron Cantando versos sencillos Yo les voy a demostrar La fobia que yo le tengo Catira, pelo amarillo Se levantan muy temprano Se sientan a disfrazar Su rostro y su cabellera Y salen a coquetear Por eso yo digo guillo Catira, pelo amarillo Por eso yo digo pa'o Catira, pelo pintado No me aprietes el tornillo Catira, pelo amarillo Porque te doy pa'o, pa'o Catira, pelo pintado ¡Vámonos! La mujer celosa cree que una de ellas sola Están equivocadas, a mí me gustan todas La mujer celosa cree que una de ellas sola Están equivocadas, a mí me gustan todas Y el otro día Mi negra me encontró En casa de la otra Papá lo me sacó El otro día Mi negra me encontró En casa de la otra Papá lo me sacó Escucha el show musical que mueve las masas en Venezuela El espectáculo imposible de clonar DJ Edgar El papá de las mezclas Por ti se quedó en mi corazón Un vacío que jamás Ha logrado llenar nadie Hoy Acordándome de ti Siento que aún vives en mí Con la misma fuerza de antes Estoy Estoy reviviendo mi dolor Porque sé que nunca más Nunca más podrás volver Aquí Donde el tiempo lo voló Nuestra historia se escribió Siempre voy a recordarte Aunque sé que no regresarás Y este gran salón se morirá Aunque me consumas esta soledad No te dejaré No te dejaré de amar jamás Aunque sé que nunca volverás De cualquier manera yo te esperaré Se me va la vida Pero no podré Olvidarte nunca Siempre te amaré Quinto estilo Rompiendo la balanza Desde sabana grande Con la sabrosisa tropical Cálaga Porque no me hagas más a mí Esta vez anda dime que sí He vivido mucho tiempo enamorado Ilusionando desde que te conocí Con lo que no me hagas más sufrir Esta vez andad y me crecé He vivido mucho tiempo enamorado Ilusionado desde que te conocí Regresa al pasado, libera tu mente Música retro con el verdadero sonido vinil Al estilo de DJ Edgar Mendoza En la puerta de la iglesia lloró un niño En su interior una bola celebraba En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Se fue muy triste en al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre que era el novio de la boda Miró a su padre que era el novio de la boda Con piel descanso fue corriendo hacia el altar Mirando el cura negrito con sentimiento Escuche padre que esa boda hay que pararla Ese es mi padre y mi mamá se está muriendo Ese es mi padre y mi mamá se está muriendo Venga, sabroso Venga, sabroso Venga, sabroso Mi vecina tiene una mata de pavo Mi vecina tiene una mata de pavo Y me pasó un ramito sabroso Y me pasó un ramito sabroso Yo estaba chupando Chupando, chupando Yo estaba chupando Chupando, chupando Cuando de pronto A Chabellita se le pico una muela Le duele ya el rato que estaba solita Su velito se le pica una muela, le duele y el rato que estaba solita El odontólogo cabeza pelada le busca y le busca y no encuentra el huequito El odontólogo cabeza pelada le busca y le busca y no encuentra el huequito Señor odontólogo, señor odontólogo, señor odontólogo más abajito Señor odontólogo, señor odontólogo, señor odontólogo más abajito Ay, 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 doctor, que me duele ese otro huequito Ay, 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 doctor, que me duele ese otro huequito ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Anda, sabroso! Me duele el otro ¡Ja! Pero con talentos ¡Venga, sabroso! Pero con agrupación musical talentos ¡Anda! Pon la noche bailando, chiquita del saco Pon la noche bailando, chiquita del saco ¿Por qué no te quita el saco pa' refrescarte? ¿Por qué no te quita el saco pa' refrescarte? Si tú ya estás sudando por todas partes Si tú ya estás sudando por todas partes ¿Por qué no te quita el saco pa' refrescarte? ¿Por qué no te quita el saco? ¿Por qué tengo la camisa rota? ¿Y por qué no te quita el saco? 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 ¿Por qué tengo la camisa rota? Porque tengo la camisa rota Porque tengo la camisa rota ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! ¡Joy en el swing! ¡Joy Rodríguez, papá de sabato! ¡Rico! ¡Talento para Venezuela y el mundo, venga! ¡Vaya, cachijo! ¡Osura! ¡Oye, báilenlo! ¡Báilenlo! ¡Sabroso! ¡Pero con el grupo Chomo se canta lento, venga! ¡A ver! ¡Baila, baila Morena! ¡Baila Morena! ¡Muchaca! ¡Cuidado! ¡Atropellan, atropellan! ¡Son quince años! ¡Tentamentos! ¡Eso, zapatea! ¡Lo zapatea! ¡Atropellan, atropellan! ¡Baila Morena! ¡Baila Morena! ¡No, no, no! ¡Rosem, goberne Sabrosinos! ¡Eso, zapatea! ¿Y por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa rota Porque tengo la camisa rota Porque tengo la camisa rota Porque tengo la camisa rota, yo ¿Y por qué no se quita el saco? 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 El dúo perfecto DJ Edgar Mendoza DJ William Rapgel